por fin llegó el día señores señores qué tal amigos de mixman films muy pero muy buenas tardes pues ya lo vieron ya nos encontramos ahorita aquí en la sala de armas suerte paso a saludar a toda la banda de los expopropas primero le quiero dar la bienvenida a toda la gente que ya se está se empieza a conectar a través de las redes sociales quien anda por ahí ahora sí puse el celular en vertical para que pueda leer los comentarios y bueno pues ya nos encontramos aquí en la sala de armas está empezando el aguacero señoras y señores a todo lo que da les voy a voltear la cámara para que vean que ya está empezando el aguacero acá ya tenemos al a la banda que ya vienen desde temprano se trajeron hasta el chamaco como estamos saludos aquí viniendo al poli escuchar algo de high energy perfecto ahí está y desde donde nos visitan está en quien corto aquí en corto bienvenidos y bueno pues acá ya tenemos a nuestros carnales de las de las playeras el legendario poli más lléveselo hoy por 20 pesos sea huevo de cinco cómo estamos muy bien gracias a las cámaras de de film misma al fin bueno pues ahí están las playas no se crean no son de 20 baros para que al rato no vayan a venirse al hacer de emoción este ahorita nos vemos ahorita nos vemos chequen nada más lo que ustedes pueden venir a comprar si llegan temprano hasta qué hora van a estar carnal hasta que hasta las 3 de la mañana que tenemos al famosísimo como estamos bien bien aquí este esperando que llegue la gente para que disfrute este buen evento por hoy va a ser un gran día para todos los que nos gusta este movimiento perfecto saluditos a benny martínez desde nueva york que traes para vender carnal a ver cuéntale la banda playera tenemos playeras traemos discos siddhis discos siddhis propagandas a ver si no se mojan con la lluvia eso llaveros llaveros condones lubricante dildos ahí está bueno suerte suerte mi bobby bobby o presente acá de este lado tenemos otro compadre tu nombre por favor a ver cuéntale a la banda que traes eh traemos playera traemos gorra eh playera manga larga y sudadera eso si y aquí vamos a estar eh estamos esperando ok pues ya ya dijeron aquí están esperando todos los souvenirs de hoy del legendario polimarch como estamos carnal muy bien gracias aquí pues ya esperando a la gente que llegue a este gran evento pues aquí le estamos ofreciendo playeras póster memorias dijes calcomanías un poco de todo perfecto la gente para que vengan pues lo estamos esperando aquí lo esperamos para que vengan y adquieran sus souvenirs sus playeras están a buen precio no las van a encontrar más baratas en otro lado pues aquí los esperamos con gusto perfecto ahí está bueno pues ahí está mira ya traes tu boleto esos son los boletos clonados así que ya se chingó pero no es cierto no es cierto como estamos bien bien llegando a este gran evento que esperamos de de antaño soy del ochenta y cinco para acá eres del ochenta y cinco soy del enterprise del olímpico del enterprise staff del enterprise de joel rodríguez bien todos saluditos a joel rodríguez y a toda la banda de enterprise el mayor el grandísimo mayor del olímpico gracias primer evento con poli fue el doce de de noviembre del ochenta y cuatro primera vez poli marce en el olímpico bueno pues bienvenido bienvenido carnal por ahí ya nos están empezando a preguntar a qué hora arranca el evento pues ya ahorita está el soundcheck estamos escuchando a fred ventura ya empezó el soundcheck ahorita empieza el soundcheck de los acosta luego el grupo firme y cierra poli march ¿no? aquí estamos carnal ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿qué tal amigos? toda la gente fanática y las grandes personalidades lo que es el high energy pues los esperamos aquí ya que estamos con lo que es la publicidad especial de poli march aquí en sala de armas pues de antemano pues los esperamos aquí para que pase un rato super especial de high energy ahí está chingada eso ya ni necesita entrevista ¿ah? ¿cómo estás? este evento se va a poner de lujo y esperamos que que nos acompañe toda la gente y ya saben el high energy va todo el tiempo y los esperamos aquí en la sala de armas en la sala de armas ya estamos señores y señores con la camiseta y la chamarra bien puesta de hoy el legendario poli march con toda la banda que vino a disfrutar y a celebrar este gran evento para el high energy ¿sí? los saludos son de a 20 barros a ver saludos para Chicago y a la familia Ramírez Sotelo y también a Ciudad de Zahualcó y a toda la familia hasta luego ok por ahí me dicen que tengo interferencia con el micro a ver ahorita lo voy a mover tantito ahí está a ver si ya se acomodó el micro por favor saludos desde Tlaxcala dice Llovas Álvarez vamos a mandar saluditos ahorita aproveche voy a mandar saluditos en lo que se quita la lluvia y vamos a entrar también a lo que va a ser la sala de armas ok aquí estamos con otro compadre tu nombre carnal aquí andamos el pachín el pachín de Ciudad Neza también eso Ciudad Neza presente con todas las playeras ¿no? aquí andamos y aquí cuando gusten lleguen aquí a sala de armas aquí está la publicidad de Polimar pues ahí estamos señores sigan compartiendo el enlace vamos a a meternos a lo que es la sala de armas de Ciudad Neza a la colonia Maravillas igual vendemos playeras la publicidad ok perfecto acá de este lado ¿qué tal amigos? saludos desde igual desde aquí de Ciudad de México del barrio de Santa Julia viniendo aquí apoyando a Polimar y aquí los esperamos amigos sala de armas a partir de las 6 de la tarde ok por ahí nos comenta Obed Bautista dice yo quiero unas playeras de donde las puedo conseguir con envío a los Estados Unidos a ver ¿dónde? ¿con quién? claro con gusto hacemos envíos a cualquier parte del país o de Estados Unidos mi número es 55 34 78 83 45 y estamos a la orden para cualquier tipo 55 34 78 83 45 playeras chamarras todo lo relacionado a la a la publicidad y en el Facebook estoy como Alfredo Sánchez este todo lo dedicado al mundo de los sonidos ok bueno pues ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es la sala de armas ya paró la lluvia que bueno vénganse vénganse de una vez porque ahorita el estacionamiento está lleno me decían que hay tres eventos entonces será un desmadre para para entrar para llegar aquí a la sala de armas es un verdadero desmadre así que vénganse temprano vénganse con una lanita porque están haciendo su agosto los de afuera no aquí adentro ya tenemos aquí a la banda jayera los primeros los primeros se vinieron comidos miados hurrados todo de todo de todo ahí está todo listo a ver agarra el micro y se los vas pasando quien quiera opinar adelante gracias a y todos a la producción de Polimar por haber hecho esta gran producción a toda la gente joven que gusta del high energy y nosotros directamente de la zona poniente Álvaro Verón Skylander y ahí para los que gusten saludar gracias buenas noches buenas tardes la verdad me siento muy contento la verdad porque Polimar siempre ha hecho estos grandes eventos y la verdad pues aquí se ve su gente igual la producción que ha hecho Faringey también se les agradecemos y ojalá que hayan más eventos por aquí a la integración discote Skylander de la zona poniente hola que tal venimos de Cautitlán y Scali venimos aquí a apoyar a Polimar como siempre en los mejores eventos un saludo a mi gran amigo Mixman Film al güero que viene con el staff técnico de Polimar y pues al ingeniero Polinar Silva de la Barrera y aquí estamos miren como siempre apoyando a Polimar completamente aquí andamos y acá las chicas que opinan de Polimar en este evento a ver cuéntanos venimos a apoyar al ingeniero que ya sabemos que estos eventos son calidad y pues agradecemos la invitación y pues estamos súper contentas de estar aquí igual aquí contenta hola que tal muy buenas tardes aquí apoyando de la zona poniente de Sonido Skylander somos fanáticos de Polimar perfecto y se trajeron al chamaco que ni le gusta a mí me trajeron a huevo yo no sé ahorita estuviera reggaetoneando en otro lado gracias nos vemos gracias ahí está la banda que chido un saludo un saludo para toda la banda hola que tal pues ya haciendo aquí la vendimia en sala de armas y saludando a toda la banda a todos tus seguidores gracias 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 que les vaya poca madre que les vaya poca madre a todos ojalá ojalá hoy nos va a ir bien a todos hoy nos va a ir bien a todos o no claro que sí mixtman buenas tardes buenas tardes a toda la banda y pues como ven esto es parte de el espectáculo hoy aquí en sala de armas cantidad de compañeros ofreciendo sus souvenirs del fábrico pulimarch y pues aquí nos esperamos para disfrutar de un evento de máximo nivel gracias mis man y pues aquí aquí continuamos esperando a toda la banda y pues disfrútenlo muchas gracias ok pues ahí está ya escucharon ahora vamos a voltear la camarita de este lado para que me vean la cara de wey que traigo y bueno les comento ahorita ya me voy a voy a ingresar a lo que es la sala de armas para que ustedes vean perdón si hago esta toma pero como está lloviendo se va a mojar el equipo vamos a entrar ay perdón saludos a todos la gente que quiere las fotografías la que quiera saludarme con todo gusto con todo gusto ahora si les voy a mostrar ya estamos dentro de la sala de armas este es el este es el el escenario de Fahrenheit que tiene unas salitas para sus invitados especiales me imagino yo y bueno pues aquí está así es como luce ahorita que son ay no sé qué hora son pero bueno así luce ahorita que ya están los preparativos los últimos preparativos ok voy a checar el audio por ahí díganme si se sigue interrumpiendo se supone que ya lo cheque a ver si a ver si ya se oye o no se oye hay distorsión ok bueno denme un segundito voy a cambiar de micrófono ok se oye bien ok ya está se oye bien bueno pues ahora sí vamos a tener mucho cuidado con los rayos láser que les decía tengan cuidado también ustedes con los rayos láser para sus celulares si tienen un celular carísimo pues este tengan cuidado con los rayos láser no lo dirijan tanto tiempo hacia hacia ellos porque se pueden quedar se pueden quedar sin señal sin perdón sin su celular se les va a madrear el sensor ok perdón es que si no me avisan ustedes que se oye mal el micro pues yo no me doy cuenta gracias que ya ya quedó ya quedó no sé por qué sea esa interferencia que tiene el el celular pero bueno ahí estamos y ahí está el señor Apolinar dando las primeras entrevistas a la banda que está presente y bueno pues aquí está la gente atenta atenta a la entrevista del señor Apolinar vemos aquí aparte del staff ya con los últimos preparativos estos son los últimos preparativos antes de empezar aquí tenemos al ingeniero de iluminación ya listo aquí a toda la banda gracias y felicidades por su chamba felicidades felicidades a toda la banda ahí está tenemos al til máscaras se puede o no se puede señor como estamos vamos vamos acá a entrevistar al til máscaras como estamos cuéntale a la banda como estamos como te sientes pues pertenecer a este gran equipo también ya pues bien cansado la verdad no hemos dormido nada pero y aún la verdad es que aún nos siguen fallando algunas cosas porque es lo resumo en una palabra palabra poli está loco o sea es una persona que lo vi cargar hoy arreglar muchas cosas que no me imaginé que de verdad como dueño don poli pues dices te lavas las manos y ahora le trabaje no no don poli hoy me dejó con la boca abierta el equipo también le dije que era muy poquito se me hacían poquitas las cajas de audio no y se deja que lo prenda le digo no creo y que lo prende está muy loco el señor con todo respeto que se merece poli está loco yo creo que por eso inventa tantas cosas bien locas está bien loquito el señor con todo respeto porque con él no me llevo tanto porque es amigo de mi patrón y de muchos años y diseñamos diseñó un sincrolas está bien loco don poli no 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 encuentro una palabra más chida más que está loquito está muy loco pues ahí está gracias gracias til al ratito nos vemos a ver pato dice que se está repitiendo que se está repitiendo a ver coméntame pato antes de seguir a ver avísenme por favor si se oye bien si se oye mal si se está repitiendo la señal que onda chequen nada más esa estructura que me decía que me decía hace ratito el señor Apolinar que está súper segura esto no no hay ninguna manera de que se caiga audio bien master sonia turransas gracias ya está bien el audio gracias ya se escucha bien gracias es muy importante es muy importante que me indiquen si se empieza a escuchar mal o no porque pues yo no me doy cuenta entonces ahí tenemos al buen víctor estrella hablando por teléfono en las pantallas chequenlo compartido Daniel Vázquez gracias gracias a Daniel Vázquez y bueno pues aquí está toda la banda vámonos para acá con el bandita lo vi hace ratito no vamos acá con un amigo que lo hemos visto en varios eventos y bueno pues ya está aquí en primera fila que chido aquí ¿cómo estamos? bien 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 Armando esperando ya esperando el evento ¿de qué hora llegaste? ya casi les ayudé a armar la estructura temprano a barrer llegamos un saludo para toda la banda por favor sí un saludo para los amigos de Mixman Hill ok perfecto gracias y bienvenido a divertirse a divertirse como nunca hoy va a ser una noche increíble señoras y señores y bueno aquí nos encontramos con el señor bandita ¿cómo estamos? aquí dándole ya en la chamba Mixman Hill qué bueno qué bueno les digo allá a todos los que están vendiendo ahora que nos va a ir poca madre a todos primero Dios exacto tiene que ser un éxito total la pista de baile como la decían para que patinen ya hizo los soundcheck este Fred Ventura todo al 100 esperemos un éxito Mixman Hill ya esto esto ya es un éxito ¿no? eso como lo dice por el high energy un éxito para el high energy un éxito para todos y bueno pues vamos a ver nuevamente a a Fred Ventura creo que viene para acá no no es Fred Ventura ya ya se fue bueno vamos a atrás de bambalinas para que vayan checando todos ustedes hola hola los de los medios de comunicación pues ahí andan ya al 100 también bueno pues vamos a hacia la cabina con Víctor Estrella porque mucha gente tenía duda de que si iba a haber tornamesas o no iba a haber tornamesas parece que sí si hay tornamesas va a haber ya está la cabina montada hicieron hace rato unas pequeñas pruebas para para este poder que quede no que quede la la cabina para que quede la cabina este al 100 y bueno si se puede por favor ay gracias 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 por la atención gracias gracias vámonos aquí rápido porque obviamente ya están con los últimos preparativos pero pues vamos a ver al buen Víctor Estrella ahora sí estamos en vivo carnal para que le cuentes a la gente la que tenía dudas de que no iba a haber tornamesas aquí están las tornamesas una dos y bueno cuéntales Víctor pues nada aquí aquí haciendo pruebas de audio y bueno pues esperándolos para para que vengan ya prácticamente está un 99 por 9% ya armado todo el asunto así es que por acá nos vemos saludos a mis cuates y a toda la banda seguidora de de Mixman y acá tenemos otro personaje polémico al 100% el chapoy del high dicen a ver a ver cuéntale ese es el chapoy del high ese es el chapoy del high y y ponte al revés a ver préstamelo ese es el bizoño ahí está pati chapoy y el bizoño ahí para toda la banda no 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 excelentes criticones excelentes reporteros excelentes este tira piedra y esconde la mano no no es cierto no siempre hacen críticas lo que pasa es que muchas veces son tan directos es que la banda luego se enoja y a veces no pueden híjole como que ser tan suavecitos no pero pues ni modo así es así es que en el mundo de la farándula hay críticas para bien y para mal a ver que nos puede decir Carlos Chapoy de esto cuéntanos carnal bueno no son críticas muchas veces lo que yo hago es este difundir lo que la banda luego quiere no que no se atreven pueden hacer algunas preguntas a algunos personajes como Mixman no y yo si yo si me atrevo porque es parte de de mis contenidos que han gustado pero no lo hago de mala leche sino pues hay algo que no me gusta pues lo digo no así sencillo ahorita estábamos hablando con mi querido Víctor Estrella estamos viendo que está mezclando se va a mezclar con vinil al 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 100% de al vinil de 12 pulgadas y bueno pues esa es la temática que se va a manejar hoy y que bueno que nos acompaña mi querido Mixman junto con Carlos Rincón Radio los especiales de Lime para hacer una buena mancuerna mi querido Mixman perfecto bueno pues muchísimas gracias tu página de internet por favor tus diferentes redes bueno mis redes búsquenme como Carlos Rincón con K de Kilo en Twitter en TikTok en Instagram y obviamente en Face y los esperamos al ratito chavos por favor no falten porque será como decían por ahí impresionante eso ok bueno pues ahí está ya escuchamos las palabras del señor Rincón ahora si nos vamos chequen nada más desde aquí desde el escenario así es como luce la sala de armas voy a hacer un paneo así es como luce ahorita la sala de armas y bueno ya ya ustedes pudieron ver este va a ser mi talón de Aquiles estos rayos láser estos rayos láser es el talón de Aquiles que esperemos que no se nos amuele ninguna cámara y que podamos trabajar bien que pueda lucir Polymarch tal y como es pero que no haya ningún desperfecto en cuanto a cámaras voy a salirme de aquí para dirigirme hacia gracias 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 eh ahí está bueno pues señoras señores esta es la primera transmisión hace ratito fíjense que pasó algo curioso que no podía volar el dron lo pude volar nada más tantito ya después me marcaba que era una zona como está el aeropuerto cerca que era una zona restringida entonces nos vamos a quedar con muy pocas imágenes de dron me estoy moviendo porque le tengo un pavor a los pinches rayos láser pero bueno entonces le estaba diciendo que no se pudo volar al 100% el dron lástima pero tengo poquitas imágenes con eso creo que basta sale ahora si vámonos de este lado vámonos de este lado ahí está nos van a regalar una fotito gracias gracias como estamos bien bien siempre siempre si desayunaste hace ratito que te vi a las 4 de la mañana nos fuimos a almorzar como a las 4 y media de la mañana y después a descansar un rato perfecto llegando desde san luis potosí saludos saludos vientos ok gracias pues ahí está ahí está la banda que viene hoy a hacer parte de este evento si se sigue escuchando mal me avisan aún no hay boletos ahorita voy a preguntar eso de los boletos y a ver quién nos puede dar un poco más de indicaciones de de qué se puede meter y qué no se puede meter aquí a esta zona sale ya están empezando a restringir el acceso a la cabina de audio a la cabina principal y bueno ya estamos acá de este lado esta es la estructura que me enseñó el señor Apolinara hace rato está más que impresionante ayer yo les contaba de algunas este pantallas pero no ya hoy hoy son más no había contado con esta pantalla con estas pantallas que están de forma circular no las había contado ayer pero pues ya las contamos ahorita y bueno vamos a ver esta parte de los boletos y que que se puede ingresar y que no ok entonces vámonos de aquel lado vamos a entrevistar a ver si se puede entrevistar a este señorón que es el que hizo posible todo esto gracias a su empresa Fahrenheit a su hermano Alfredo toda la gente que ha hecho posible este evento la verdad en nombre de toda la banda High Energy te agradecemos esta magnífica idea Abelardo como estás bien bien gracias y pues no el agradecimiento para todos ustedes todo el público y todos los medios de comunicación hoy vamos a salir ganando todos ustedes con esta idea increíble Polimarch los vendedores la gente pues todos los medios de comunicación que creamos contenido y eso te digo marca una una nueva etapa para el High Energy en este 2023 pues que te puedo decir esta es la idea como les lo comentamos desde la rueda presa de que visitamos a Poli la idea es mantener vigente el movimiento simple y sencillamente y agradezco a todos nuevamente a todo el público a todos los equipos de sonido que nos acompañan que nos apoyan a todos a todos los que están todavía vigentes pueden estar no pueden estar pero a todos mi reconocimiento un saludo y pues a seguir sumando oye una pregunta que me están haciendo la gente ¿todavía hay boletos? de parece bueno de los de taquilla hoy los que quedan algunos todavía quedan parece que no tengo el control exacto pero parece que en gradas todavía quedan algunos boletos y este pues no sé podemos checar contigo los costos más o menos para que la gente se entere o cómo está ok mira no sé exactamente ahorita te repito cómo estén si hay boletos todavía si hay boletos me están diciendo el costo no sé quedaron de 500 600 que es la las últimas fases este pero si hay boletos no sé exactamente cuánto pueden quedar 500 si todavía quedan o de 600 pesos ok perfecto ya escucharon gracias gracias abelardo suerte suerte y felicidades ya escucharon que si hay boletos todavía entonces la banda que quiera venir hay boletos en las gradas ahí está ya hay boletos en las gradas pues la gente que quiera venir adelante adelante sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes yo me despido me despido porque voy a empezar a crear el contenido para hacerles un video digno para toda la gente ya me cansé me tiembla la mano porque si cansa esta madre pero bueno ahí está saludos desde Salamanca Guanajuato saludos a toda la banda de Salamanca no sé si al ratito se pueda transmitir ahorita no hay no está saturada la señal pero más al ratito no lo sabemos entonces esperemos que si se pueda transmitir gracias a toda la banda que se conectó nos vemos acá en la sala de armas saludos desde Salamanca saludos desde Celaya Naucalpan Rifa gracias por compartir Jenny a que hora vas a grabar en vivo Atlanta Georgia presente saludos desde Mexicali saludos Jerry Álvaro Obregón de Álvaro Obregón saludos gracias por compartir saludos Mixman desde Cuernavaca ya me cansé ya me cansé gracias amigo nos vemos al rato gracias Ciudad de México saludos saludos desde Chinahuapan Puebla saludos desde Toluca Armando Valencia gracias a toda la banda viva el High Energy Gas Urbano saludos desde Oaxaca Oaxaca Germán Velasquez saludos a Mijail Chester saludos aquí en Contreras saludos desde Teoloyucan Alberto M Patu Dan Vega Tijuana saludos Córdoba Alberto California esperemos que puedas transmitir saludos de parte de Organización Legendarios Evolución 2023 presente saludos cordiales amigos saluditos desde Villahermosa un abrazo Mixman saludos desde Tehuacán Puebla desde Ixtenco Tlaxcala saludos desde Tecama toda la banda gracias gracias a toda la banda que está conectada al ratito esperemos continuar con más información acerca de este fabuloso